La noche de ayer se nos fue comunicado lo que falló el tribunal de pena, lo cual lo recibimos y bueno, enseguida entablamos una reunión directiva que estaba programada ya para después de que fuese expedido esto y bueno, llevando adelante lo que es una serie de reuniones para ver cómo nos paramos ante una posible apelación. En este momento, de alguna manera, la pelota pasaría a la cancha de oro olímpico en cuanto a que es el que tiene los 15 días para realizar la apelación. En cuanto a plazos, ¿se van a tomar los 15 días? ¿Se pueden llegar a comunicar alguna determinación antes? No, no, no vamos a tomar los días que tenemos reglamentariamente como institución ante este procedimiento que tenemos que hacer sobre una apelación. O sea, va a ser muy meditado, va a ser muy estudiado y no va a tener una presentación antes de lo que es el día 23 a las 10 de la noche. Me dijiste antes de la nota que el fallo es incomentable y por eso no querías referirte demasiado a lo que es el fallo en sí, pero en cuanto a lo que se da antes, por ahí trascendió de que oro olímpico no estaba conforme con algunas actitudes que el entorno Liga Menona de Fútbol había tomado. Sí, hay una cantidad de cosas. Yo he escuchado, me lo vuelvo a repetir, porque lo he repetido en una cantidad de notas que me han hecho, los disparates y las barbaridades que han pasado acá en este fútbol de mina. A ver, por decirte algo, el Ejecutivo de la Liga, en la presencia de Carlos Melgar y de Humberto Terechea, han salido a cuantos medios de prensa a decir que lo han tratado de deshonesto, en lo cual Barrio Olímpico en ningún momento trata de deshonesto al Ejecutivo de la Liga. Lo que argumenta Barrio Olímpico es que hay un documento que es adulterado. Segundo, este Ejecutivo de la Liga, en el año 2009-2010 no estaba. O sea, si le cabe el sallo arriba, que se lo ponga, pero en ningún momento trata de deshonesto. Segundo, ha sido ahora sí en este proceso de esta denuncia formalizada por Barrio Olímpico, totalmente tendencioso contra la institución. No han obrado como neutrales, no han sido neutrales en ningún momento. El Ejecutivo tuvo que haber recibido la denuncia y haber comunicado al Tribunal de Pena que había una denuncia y no haber argumentado de qué la denuncia y qué proceso podía tener la denuncia hacia adelante. Hicieron conferencias de prensas poniendo una posición favorable a otra institución. Lo cual a nosotros, la verdad que en un momento lo marcamos, que era lamentable lo que estaban haciendo. Y bueno, nos termina confirmando todo este proceso de que fue tendencioso y en contra de la institución del club. Pero bueno, sabemos que estamos en un proceso de fin de año, de comienzo de selecciones, donde hay que acomodar el lomo para el lado donde la verdad que le pueda servir al Ejecutivo. Pienso que por ahí viene la mano. Por ahí, en estos días, que el fallo mismo lo dice, un procedimiento llevado a cabo por el Ejecutivo donde corrige de alguna manera la situación del jugador Amamaral y hoy por hoy figura como jugador de Guaraní. ¿Algo para decir al respecto? A ver, Si hubiésemos corregido esto, si el Tribunal de Pena hubiese pedido al Ejecutivo una explicación de esto, y el Ejecutivo hubiese entendido que era un error administrativo después que el Tribunal de Pena hubiese tomado la denuncia, y si hubiese regido, ido al órgano superior, que la Organización del Fútbol del Interior y hubiese habido un problema administrativo, no pasa nada. A ver, tomó carta en el asunto antes. Antes que el Tribunal de Pena le comunicara nada al Ejecutivo de la Liga y a la Liga Minuana, tomó parte de esto en forma... La verdad que a nosotros nos llamó poderosamente la atención. Y bueno, por eso decimos la mala fe que tuvieron en este caso los señores Humberto Telechea y Carlos Melgar en tomar partido en esto. A ver, en estas manos estamos hoy en la Liga Minuana. El Barrio Olimpico fue de los cuadros que en su momento fue el que hizo toda la fuerza para que este Ejecutivo estuviese, en el caso de Humberto Telechea. Fue el que trató de mantener este Ejecutivo hace tres meses cuando ardía Troya en la Liga y lo querían sacar a todo el Ejecutivo por todos los desastres que vienen haciendo en estos dos años. Entendimos que no era el momento porque los procesos hay que terminarlos. Ahora estamos totalmente arrepentidos. La verdad, sin adjudicado a mi persona, estamos la verdad muy arrepentidos de la decisión que tomamos. Ayer lo estuvimos tratando en comisión directiva de haber mantenido a este Ejecutivo, a este cuerpo que no son neutrales, estas dos personas, las otras personas que están en el Ejecutivo, yo no tengo nada para decir, pero sí sobre estas dos personas. Y bueno, es como está parada hoy un poco la pelota del pensamiento que tiene esta comisión directiva y de las cartas que vamos a seguir tomando en este asunto que no ha terminado. En determinado momento se manejó la posibilidad que va de alguna manera por otro camino que el Deportivo y que por otro camino que son las operaciones y los tribunales, de que Barolímpico podía elevar este tema al Poder Judicial. ¿Qué hay de cierto de esto? Sí, a ver, lo mismo que mantuvimos el primer día que hicimos la denuncia, lo seguimos manteniendo. Tenemos un abanico muy grande de posibilidades de ver los caminos que vamos a tomar. A ver, tenemos un tema por la parte judicial, tenemos una apelación posible a OFI y tenemos una denuncia casi formal ante la Liga Minoana de Fútbol, al órgano superior del interior, en este caso OFI, porque, a ver, los problemas que se vienen suscitando, yo no sé si en OFI están enterados. Y yo pienso que esta gente es la responsable directo de cómo está el fútbol de Mina y de cómo va a estar el fútbol de Mina. Y estamos en un proceso que se viene una selección de la Valleja, la cual, sinceramente, no nos impida confianza el Ejecutivo que está en este momento. Entonces, bueno, serían cosas que, bueno, estamos evaluando, que van a ser en estos 15 días, pero sí que va a traer va a traer cola a este asunto. Y bueno, y está más o menos está complicado el tema. Hablas recién de OFI, si estaban enterados o no. También hubo alguna declaración de un integrante del Ejecutivo de OFI, Minuano, como es el caso de Alcide de la Rosa, quien también marcaba que este era un error administrativo. Y sí. A ver, Alcide de la Rosa estuvo en el año 2009-2010. Hay un proceso, a ver, por eso es muy difícil hablar sin comentar lo que pasó en el día de ayer. Hay un proceso que se da y alguien que cometió errores. y hay formas de hacer las cosas en su momento que no se hicieron como se tenían que hacer. Pienso que las declaraciones de Alcide de la Rosa son declaraciones de que en su momento se cometió algo que no se tenía que haber hecho, se hizo algo que no se tenía que haber hecho. Y bueno, pienso que todo va de la mano. Alcide de la Rosa, hoy integra el secretario de la Organización del Fútbol del Interior. No sé si en verdad tuvo que haber hecho esa declaración Alcide de la Rosa, haber salido a la prensa como salió. Entiendo de que no. Pero bueno, es toda una madeja que graba desenredar porque viene de un proceso de dos años donde en sí la institución el Club Atlético Barrio Olímpico no ha sido de las instituciones mejores vistas por el ámbito de solamente hacer respetar un reglamento y hay mucha gente como que está buscando la cabeza del club. Es como lo tomamos nosotros y es como se está haciendo ver en los últimos días por parte de lo que son las instituciones de mina en algunos casos y por parte de los directivos que integran el Ejecutivo. ¡Gracias!